Por más que llame a los míos, por más que quiera, no hay manera De borrarte y lavarme contra tu piedra Yo sigo viendo ese coche, sacando luz del descampado Con aquellos cristales en mi caminar Yo sigo viendo ese coche, sacando luz del descampado Por más que llame a los míos, por más que llame a los míos Yo sigo viendo ese coche, sacando luz del descampado Con aquellos cristales en mi caminar Yo sigo viendo ese coche, sacando luz del descampado Y lo sigo viendo ese coche, sacando luz del descampado Lleva años que no hay para alegrar, pero da que otra vez la vida entera. Siempre quemando esa noche, sacándonos del descampador, con aquellos cristales empeñados. Adiós como el deseo, el nombre de desesperados. Por más que quiera llegar, quedó grande al olvido. No puedo contigo, no cabré problema. Llama y distraga para el falso don Juan, mi fachada sonrida. Consencia de querer, acabo bebiendo para variar. Si tu calor pudiste sentar, por más que ya me olvido, que mi cuerpo va a ser. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah.